En el marco de la Operación Esparta, la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía, Ejército, Fuerza Aérea, Armada Nacional y Migración Colombia, capturaron a 10 presuntos integrantes de un grupo delincuencial dedicado al tráfico estupefaciente en el sector de la cancha Los Guires, en el municipio de Arauca. El día 24 de septiembre del año 2021, en la madrugada del mismo, se efectuaron 23 diligencias de registro y allanamiento, producto de las cuales se capturan 11 personas y se aprende a un menor de edad en circunstancias de flagrancia. Durante los días 25, 26 y 27 de septiembre, se llevaron a cabo audiencias de control de garantías ante el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de la Ciudad de Arauca, en las cuales se dispuso la legalización de la totalidad de los 23 procedimientos de registro y allanamiento, igualmente se legalizó captura, se legalizó incautación y se dispuso imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario contra 10 de las personas capturadas. E igualmente, se dispuso citar para el transcurso de esta semana a formulación de imputación al menor aprendido. El director sesional de la Fiscalía en el Departamento de Arauca, Anderson Pinilla, dio a conocer los delitos de las personas capturadas en la cancha de Los Guires. Los delitos por los cuales fueron imputados las 10 personas capturadas son los siguientes. Por el delito de tráfico, fabricación, porte, tenencia o armas de fuego y municiones, así como en concurso con el tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. A uno de ellos, a uno de los capturados, al señor José Wilfredo Rodríguez, ciudadano venezolano, se le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de armas en modalidad agravada, en consideración a que de acuerdo a los peritos en balística, se logró identificar que la munición que portaba en su arma de fuego había sido modificada, es decir, la munición era de con características de munición explosiva. Igualmente, una de las pistolas que fueron incautadas, un arma traumática había sido modificada en su cañón, es decir, era apta para realizar disparos y ocasionar la muerte a las personas. El jefe del ente acusador también dio a conocer que otros son sindicados por tráfico de estupefacientes y porte de arma de fuego. Igualmente, fueron imputados en concurso de portes de estupefacientes, así como de porte de arma de fuego, a la ciudadana Diana Milena Herrera Suárez Esmeralda García, así como a Luis Gabriel Vilera Cunemo. Este último presentaba una sentencia condenatoria vigente por tráfico de estupefacientes, es decir, era un reincidente. Igualmente, la ciudadana Ivón Nieto Ollaga presentaba antecedentes por tráfico de estupefacientes, lesiones personales y violencia intrafamiliar. Por tráfico de estupefacientes, la Fiscalía solicitó condenas contra las siguientes personas capturadas en el sector de los Guires. Entretanto, por el delito de tráfico de estupefacientes, con penas que oscilan entre los 8 y los 12 años, fueron imputados Jonathan Celeandro Palomino Romero, Cecilia Josefina Morín Franco, Cindy Franco Morín, Kevin López Carrero, y Freddy Miguel Palomino Romero. A los 10 imputados, les fue impuesta medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, no aceptaron cargos, e igualmente las medidas de aseguramiento no presentaron ninguna clase de recurso. El operativo, que se realizó en el sector de la cancha de los Guires del municipio de Arauca, fue todo un éxito por parte de las autoridades. Se trata de un procedimiento, tanto operativo como judicial, impecable, direccionado por parte de la seccional de investigación criminal Sijin, a la cual debo realizar un especial reconocimiento, e igualmente proceso de judicialización realizado en conjunto con el cuerpo técnico de investigaciones y operatividad apoyada por Ejército Nacional, Armada Nacional, Migración Colombia. En el procedimiento, las autoridades incautaron más de dos kilos de marihuana, bazuco, cocaína, dinero en efectivo, arma de fuego, proveedores para la misma y 48 cartuchos de calibre 9 milímetros.